¡Al Mundo! ¡Las tardes a Navarino! ¡Acero de verano! ¡Porque esto se basta a las 6 de la mañana! ¡Para García Correa! ¡Para toda la familia Correa! ¡Para toda la gente! ¡Un abrazo! ¡Sayunos! ¡Sube! 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 Besos sonidos que ayer me miraron Tu linda vida me tienen cruzado Besos sonidos que ayer me miraron Tu linda vida me tienen cruzado Esa hora es la que yo te juro que me quiero Que si yo moría y me faltará tu amor Esa hora es la que yo te juro que me quiero Que si yo moría y me faltará tu amor Esa hora es que yo te agradezco Besos sonidos que a las 10 de la mañana de la mañana ¡Sube! ¡Las cant carece! Besos sonidos que a las 10 de la mañana se la vayan ¡Sube! 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 El duelo del funcionario ¡Sube! El duelo del funcionario Me tiene cruzado Esos ojitos que ayer me dirán yo, mi linda y mi herra, vendiendo un sabor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti tú moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti tú moriría, si me faltara tu amor Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti tú moriría, si me faltara tu amor